Cuando la magia del amor te llegue por primera vez Cuando la magia del amor te inunde todo el corazón Cuando te sientas dulce y amarga ya estás preparada para comprender Que en el amor no hay frío sin calor, no hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no estás llena de pasión Cuando la magia del amor empiece a no dejarte ver Cuando la magia del amor oculte lo mejor de ti Cuando te sientas ángel litiado ya estás preparada para comprender Que en el amor no hay frío sin calor, no hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no estás llena de pasión No me ventes nunca, tienes que apostar por ti No dudes más y tírate sin re Amor no hay frío sin calor, no hay risa sin dolor No hay calma si no hay calma si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no estás llena de pasión No hay que amar si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no estás llena de pasión Esa magia La magia del amor La magia del amor